si te la andes conmigo yo te voy a disparar no es lo mismo tirar desde el carro bajar sin pegarle al cristal si veo el problema y el problema tenemos temas con te todo abrir y fleca cerido te lo vamos a quitar no es lo mismo tirar desde el carro Dile, 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 pa' la puta, champán, llego tú en Wootan, que la... Si veo el problema, hija, puta, problema, tenemos tres más. ¡Ahhh! Si te la han venido conmigo, no voy a faltarme, yo te voy a disparar. No es lo mismo tirar desde el carro, bajar sin pegarle al cristal. Si veo el problema, hija, puta, problema, tenemos tres más. Contra todo a brief, de caserío, te lo vamos a quitar. ¡Ahhh! No es lo mismo tirar desde el carro, bajar sin pegarle, dile, 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 pa' la puta, champán, llego tú en Wootan, que la...